Bien, a esta hora de la mañana se da inicio al cronograma de vacunación en Molino, Cajanleque. Nos ubicamos en la loza deportiva y estamos viendo la afluencia de adultos de 60 años que vienen pues para acceder a la vacunación contra la COVID-19. Vamos a recoger información en breves momentos. Seguimos en Molino, Cajanleque, precisamente con la gerente de desarrollo económico de la municipalidad de Chocope, Fiorella Lozano, para que nos pueda informar de este cronograma de vacunación, cómo va el comportamiento de la población y quiénes están vacunando. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Nosotros estamos en la loza deportiva de Molino, Cajanleque, segundo cronograma de vacunación, el 2 y el 3 de julio. Para segundas dosis, 2 y 3 y primeras dosis, 3 de julio. La concurrencia viene siendo grande en este caso para Molino, Cajanleque, ya desde las primeras horas. Hemos visto y estamos también contando con el apoyo de Minsa, con el apoyo también del personal de Renier, que nos está formando parte como voluntarios para la afirmación de la declaración jurada para los pacientes que van a terminar ya su proceso de inmunización con su segunda dosis. Cabe resaltar una recomendación, que después de que ya hayan sido vacunados con su segunda dosis, tienen que evitar tener contacto o estar en bastante conglomeración. ¿Para qué? Para que ya después de varios días puedan ya llegar o terminar este proceso. Bien, hemos podido también registrar imágenes que adultos que no habrían recibido su primera dosis. Nos referimos a lo de 60 años. Claro. ¿Pueden acceder en este...? Justamente han venido las vacunas restantes con la primera dosis de 60 años a más, que se van a empezar a poner desde el día de mañana, el día 3 de julio. Así que aprovechar, si algún adulto no ha alcanzado de repente la vacuna o por razones de salud no se ha podido vacunar, pueden hacerlo en esta tercera campaña de vacunación acá en el distrito de Chocope, específicamente en Molinos, Cajanleque. Definitivamente, si bien es cierto, los casos han descendido, pero sigue todavía el temor por esta nueva variante de la India. Claro. Nosotros siempre recomendamos que todas las personas deben de seguir cuidándose. Nada de que porque ya me vacunaron, me saco la mascarilla o hago fiestas o estoy en personas donde sé que no cumplen con los protocolos. Si yo me quiero, pues yo me cuido. Así de simple. Siguen llegando adultos de 60 años aquí a la loza deportiva de Molinos, Cajanleque, para acceder a la vacuna Pfizer en esta segunda dosis, programada para el día de hoy, mañana, si tiene previsto, seguir con este cronograma adultos de 60 años que no habrían recibido la primera dosis. Gracias por ver el video.